...una charla informativa a las primeras mujeres jubiladas a través de esta jubilación que se dio por los cuidados que realizan. Entonces el objetivo fue ponerlas en conocimiento, cómo afiliarse, cuáles son las prestaciones que hace nuestro instituto, cómo elegir sus médicos médicas de cabecera, los profesionales, cuáles son los medicamentos gratuitos, entre otros servicios que brindamos acá en la provincia y en el país. Pero, ¿cómo ha notado? Hay mucha gente, me decía, con necesidad de tratamientos médicos, ¿no? Sí, lo que noté fue como unas preguntas urgentes con respecto a atención en traumatología, con atención a ver cómo funcionan las cuestiones de las ópticas, cuestiones que tienen que ver con la visión, sobre todo esas fueron las preguntas más urgentes y pudimos decirles que a partir de que ellas se afilian, automáticamente a la tarde pueden estar ya realizando las consultas con sus médicos médicas y pudiendo tener las derivaciones correspondientes.